Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 11 fallecimientos por COVID-19, dos ocurridos en las últimas 24 horas y reportó 495 nuevos casos del virus, de acuerdo al boletín epidemiológico número 362. El número de fallecimientos aumentó a 3.237, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 246.794. La tasa de letalidad es de 1.31% y la mortalidad por millón de personas es de 309.81. De acuerdo al referido reporte, se han recuperado de la enfermedad 203.070 personas, en tanto que 40.487 personas tienen el virus activo y 1.011.542 casos han sido descartados por pruebas de laboratorio. En las últimas 24 horas fueron procesadas 5.172 muestras para un acumulado de 1.258.336. La positividad diaria se ubica en 12.32%. En las últimas 4 semanas es de 11.20%. La ocupación de camas COVID-19 se coloca en un 18%. Hay 470 ocupadas de 2.624. En tanto que las camas UCI ocupadas son 168 de 541 disponibles para un 31%. Los ventiladores se ubican en un 27%. Hay 110 personas usándolos de 411 disponibles. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional 203, en Bauruco 3, Dajabón 4, Duarte 2, Elias Piña 1, Espaya 2, Independencia 1, La Altagracia 14, La Romana 18, La Vega 7, María Trinidad Sánchez 1, Pedernales 2, Peravia 3, Samaná 3, San Cristóbal 29, San Pedro de Macorís 10, Sánchez Ramírez 1, Santiago 18, Santiago Rodríguez 1, Monseñor Nuer 2, Monteplata 1, Atomayor 1, Santo Domingo 169, las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.